Soy Montana, predicador Brindo por ella, por la novia más hermosa del planeta Por la reina de mis sueños, la muñeca que conquistó mi corazón Hoy voy a brindar por nuestro amor, y que suerte tuve Que la vida y el destino nos unió, por encontrarte hoy le doy gracias a Dios Eres un milagro, eres para mi la bendición Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol, no para de brillar Como el azul del mar, como el azul del mar Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol, no para de brillar Como el azul del mar, como el azul del mar Es un milagro, es un milagro, es un milagro Es un milagro, es un milagro, es un milagro Que me falte el sol, que me falte el aire, pero yo no quiero que me faltes tú Que me falte el agua, pero yo no quiero que te vayas tú Tú eres mucho más de lo que soñé, lo que siempre busqué Una mujer, un amor de verdad que me haga soñar Lo nuestro es verdadero Cada vez que yo me miro en tus ojos Yo siento como el mundo me da vueltas Entiendo que lo nuestro es real Es real Y nuestro amor es único Uno en un millón como luz del sol No para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Nuestro amor es único Uno en un millón como luz del sol No para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Es único Es único Brindo por ella Por la novia más hermosa del planeta Por la reina de mis sueños La muñeca Que conquistó mi corazón Hoy voy a brindar por nuestro amor Y que suerte tuve Que la vida y el destino nos unió Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios Eres un milagro Eres un milagro Eres para mi la bendición Nuestro amor es único Uno en un millón como luz del sol No para de brillar Como el azul del mar Como el azul del mar Nuestro amor es único Nuestro amor es único Monten Como luz del sol Como luz del sol Como el azul del mar Pero como el azul del mar Y es igual Cabe de milagro Para de milagro Apartismo Colo Salve 功 Gracias por ver el video.